José Daniel Rojas Oliveros, de 30 años, resultó herido con arma blanca en el sector Nandomarín de Valledupar. Esta persona se encuentra siendo atendida en el Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede San Martín. De acuerdo a la información de la Policía Nacional, José Daniel Rojas Oliveros, de 30 años, ingresó a dicho centro médico con una herida de arma blanca en el abdomen. Asimismo, indicó que se la habían ocasionado en el sector Nandomarín. Las autoridades además agregaron que el lesionado se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la Carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.